Anoche estuvimos presentando una noticia importante producto de unas notas, una serie de reportajes desde Miami Herald sobre el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Como siempre hemos hecho en nuestra carrera, le damos la oportunidad al alcalde Francis Suárez que haya venido esta noche y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para comentar o responder a todos estos señalamientos que se le están haciendo. Entre ellos está el hecho de que usted fue contratado por el gobierno de Arabia Saudita para lavarle la cara, como se dice popularmente, para rehabilitar su imagen ante ellos, y vamos a citarlos rápidamente, que estuvieron secuestradores de Arabia Saudita en el 11 de septiembre, presuntas torturas policiales, estamos citando el artículo, el decapitaciones públicas y el espantoso asesinato de un periodista de Washington Post, Hernán Khashoggi. ¿Está usted haciendo relaciones públicas para el gobierno de Arabia Saudita? Es la primera pregunta. Buenas noches y adelante. Buenas noches, Oscar. Siempre un placer y un privilegio estar contigo. Es algo tan ridículo el hecho de que ellos pueden decir o alegar que yo, como alcalde de la ciudad de Miami, soy publicista para otro gobierno. Lo que yo hago y he hecho constantemente, no solo como alcalde, pero como presidente de todos los alcaldes nacionalmente, que fui por un año y medio durante este mismo periodo, es ser publicista para la ciudad de Miami y para los Estados Unidos. El hecho de que yo he ido a varias conferencias nacionales e internacionales son simplemente para elogiar el trabajo que hemos hecho aquí en Miami. El hecho de que reducimos los impuestos a nivel más bajo en la historia, el hecho de que empezamos a recordar la tasa de homicidios en 1947 cuando tuvimos 32 y este año, en el 2023, tenemos 30. El hecho de que tenemos una tasa de desamparado es 534 y queremos llegar a cero. Esto parte de lo que yo llamo el milagro de Miami, algo que ha recibido cobertura nacional e internacional. Y cuando yo hablo en conferencias, sea aquí en los Estados Unidos o afuera, eso es simplemente lo que yo estoy haciendo, exactamente lo que le estoy diciendo a tu público en este momento. Así que es una alegación completamente absurda, falsa. Y la realidad es que desafortunadamente, por alguna razón, el Miami Herald, por una serie de reportajes, tiene una gran vendetta en mi contra. No sé si es por la razón por la cual han contratado a periodistas que están vinculados a publicaciones socialistas en su pasado, cuando eran más jóvenes. No sé si se han convertido completamente en un vehículo de periodismo socialista. No sé exactamente por qué lo están diciendo. Ahora bien, alcalde, usted fue a esos viajes, en el caso de las fotos que aparecen firmando documentos con los dirigentes de Arabia Saudita, ¿como alcalde de Miami o como abogado privado en actividades privadas? Yo soy, primero soy abogado, como tengo el derecho de hacer. Mi bufete es un bufete muy prestigioso que tiene oficinas en varios países a través de todo el mundo. Yo he viajado en muchas ocasiones como abogado privado. En algunas ocasiones he podido representar a la ciudad de Miami en diferentes conferencias, y lo hago con mucha transparencia, o sea, lo hago públicamente. Y lo he hecho no solo en Arabia Saudita, lo he hecho en diferentes países en la región del Medio Oriente. También lo he hecho en diferentes países en Europa y aquí en los Estados Unidos. Así que lo que le puedo decir a los residentes es que no le ha costado a los residentes dinero, pero porque cuando yo viajo o por parte de la conferencia de alcaldes, lo paga la conferencia de alcaldes. Cuando yo viajo como abogado privado, lo paga mi bufete. Así que lo que yo trato de hacer en todas ocasiones es evitar que los residentes de Miami lo han tenido que pagar. Perdón, no hay conflicto de intereses en viajar como abogado en materia de negocios siendo alcalde de la ciudad de Miami. Por ejemplo, hay una foto suya, que la han publicado por todas partes. El alcalde de Miami con Debbie Beckham, que es un cabildero registrado desde el año 2018 de la ciudad, en un partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. ¿Quién pagó ese viaje? No hay conflicto ninguno en el hecho de que yo he viajado internacionalmente, inclusive al contrario. Después de estos viajes, el mundial vino a los Estados Unidos. Cuando yo era presidente de la conferencia de alcaldes, y eso benefició a 13 ciudades en los Estados Unidos. También nosotros somos el sede de lo que es el sede de despache principal del mundial 2026 aquí en la ciudad de Miami. Yo cuento eso como muchos de los logros que hemos tenido en mis viajes internacionales. Pero cuando yo viajo internacionalmente y estoy actuando como el alcalde de la ciudad de Miami, es solo para o atraer inversión a la ciudad de Miami o para destacar todos los logros que hemos hecho aquí, que han recibido mucha cobertura nacional e internacional. Y por eso hay muchas personas que me han dicho que soy el alcalde de los Estados Unidos. Inclusive yo viajo a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, y a mí hay un sinnúmero de personas que me preguntan si yo me puedo postular para alcalde de ellos. Parte de la razón de esas ciudades, parte de la razón por la cual me postulé para presidente de los Estados Unidos. Justamente, parte del trabajo de Sarah Blake Blaski, Josie Fletcher, Tess Risky y Susan Merriam, dice que Francis Suárez difuminó la línea entre el deber público y la búsqueda de riqueza. Pero dice aquí también que usted estuvo ausente de la ciudad de Miami por 85 días. ¿Están justificadas esas ausencias? Por supuesto que sí, y yo ya expliqué la razón por la cual yo estaba ausente en esos días. Yo era presidente. Lo que no dicen es que no le dan contexto a esa delegación. No dicen que yo era presidente de todas las ciudades de los Estados Unidos. Eso es algo que se debe elogiar, no se debe de criticar. El hecho de que los alcaldes de los Estados Unidos me nombraron a mí como subpresidente en representación de ellos requiere que yo viaje no solo internacionalmente, pero nacionalmente a diferentes conferencias, a diferentes cosas que tengo que hacer en esa función. Así que no cabe duda que por un año y medio yo tuve que servir en esa función y eso me causó viajar bastante. Inclusive, como todos saben, yo me presenté y me postulé para presidente de los Estados Unidos por casi tres meses. Y eso también a una consecuencia no solo a los residentes de la ciudad de Miami en algunos casos, pero también a mi propia familia, en cual cada vez que yo viajo es difícil separarme de mi familia. Yo tengo un hijo de nueve años, una hija de cinco años y mi esposa. Así que cuando yo viajo por la ciudad de Miami para los Estados Unidos, yo lo estoy haciendo a un gran costo de mí personalmente, pero lo hago porque yo amo a esta ciudad, yo amo a este país y yo me siento obligado de hacer estas obligaciones que no me pagan para ser presidente de la Liga de Ciudades, o sea, de la conferencia de alcaldes. Así que en vez de criticarme, ¿por qué no ponerlo en contexto? ¿Por qué no decir que es algo increíble que nuestro alcalde ha sido nombrado como presidente de todos los alcaldes nacionales por ambos partidos? Porque como sabemos, los alcaldes nacionales son republicanos, demócratas, independientes y ellos me escogieron a mí, que es un gran privilegio servirlos. Ya, alcalde, ¿por qué un comisionado de Miami, Damián Pardo, que ha sido elegido recientemente y algunos ex jefes de policía, están pidiendo que usted renuncie? Oh, eso es fácil de contestar. El hecho de que los ex jefes, ex alcaldes, ex hijos de alcaldes, los que siempre están rodeados al ayuntamiento tratando de obtener el poder, están pidiendo mi denuncia, es muy fácil, porque ellos quieren recapturar el poder en el ayuntamiento inmediatamente. Son personas que en este momento se encuentran afuera y no quieren esperar hasta la próxima elección, que viene en dos años. Ellos quieren hacer un atento, un coup de tas. Y yo, honestamente, es similar a lo que me pasó en el 2018, cuando muchas de estas mismas personas fueron en contra de mí, cuando yo avancé un cambio a la Carta Constitutiva de alcalde fuerte, que en ese momento hubiera requerido que yo no pudiera haber tenido otro trabajo afuera del ayuntamiento, y eso falló. Alcalde, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a invitarlo nuevamente, y también en la radio, que tenemos más tiempo allí, para seguir hablando de todos estos temas. Muchas gracias, y feliz Navidad para usted y su familia. Gracias a ti, Oscar, siempre por todo. Regresamos de inmediato.